Día de las Madres en Ecuador Yo soy Ruli, yo soy Mane Y juntos somos los Ruli Mane Uy Mane, ya hoy es el Día de la Madre y no tenemos que regalarle a nuestra mamá Si Ruli, ya si, y si le regalamos un chupete Que eres loco Mane, como le vamos a regalar un chupete Y si le regalamos un corta uñas No Ruli, que eres loco, un corta uñas no, le podemos regalar Una zapatilla No, tampoco una zapatilla ¿Y ese man quién es? Si, ¿quién es? Tranquilo muchachos, yo soy el que le voy a solucionar sus problemas Aguanteme que ya voy Muchachos, ¿no saben qué regalarle por el Día de la Madre? No Chuta, yo tampoco Oye, habla bien No, no, tranquilo, es una bromita muchachos Pero mire, tranquilo, yo les tengo un cantante pepa Pero tienen que decirme cuál es su presupuesto De 5, de 5 5 dólares Habla serio, pues con 5 dólares te traigo Jorjito el Guayaco No, 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 ese man no Luego canta chup, 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 palino No, no, ese man no Mira, yo tengo un cantante pepa Un cantante de esos manes que canta ¿En serio? Sí, la plena Pero ya, les voy a cobrar 500 dólares ¿500 dólares? Sí, 500 dólares Es que ese man cantaba acá, mía Lo importante es que tu mamá quede feliz con el cantante ¿Tú qué dices, Ruli? Sí Bueno, todo sea por nuestra mamá Sí, 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 está bien Ya, pues vamos, mira, ese man te va a cantar Todo de ninguna madre Llegamos Oye, pero ahí no hay nadie, pues Tranquilo, mira, a ver Tú solo dile a ese man que cante Que mi mamá sale Sí ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? Tranquilo Ya, pero primero páguenme Porque después ustedes se hacen los locos Ya, 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 tómatelo Un dólar y un dólar Oye, pero quedamos en 500 dólares, pues Después te damos los locos Ahora sí, yo lo que termine es de cantar Chuta Ya, ya, voy a confiar en ustedes, ¿verdad? Ya, ya, ya Ay, mi mamá, me va a encantar Sí Ya, pues, ñaño, mira Tienes que cantar vacancísimo Porque ese man me está pagando 500 dólares En la cual yo te voy a dar 5 dólares para ti Y 495 para mí ¿Qué? Uy, ¿cómo que 5 dólares, loco? ¿Y yo? Ya, pues, ¿quieres o no quieres? Porque, mira, a ver Yo tengo 5 gatos 3 perros, 2 iguanas Tengo que mantener a todos ellos De gracia que te estoy trayendo Ya, llámate para el frío Ya, de una Le canta, le canta Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se mueva Que viva dentro de mi rancho Como estampita Si quieras Oye, ese man va a quedar feliz Ótimo que hasta yo le canté Para ustedes, señora Uy, man, ese man ya terminó de cantar Y mi mamá nunca salió La plena, Ruli Para mí que se fue al supermercado, loco Uy, pero ¿y ahora cómo hacemos? Ese man ya cantó Y mi mamá no lo escuchó No le pagamos, pues, si mi mamá no escuchó Mmm, tiene razón Oiga, ya los escuché Ustedes dicen que no nos van a pagar Si hasta él ya cantó Hasta yo te canté de gratis Oye, la plena Tenés que pagarnos, loco La plena, páganos Páganos Patitas paquetes tengo Y en el radio un cochinero Oye, la plena, páganos Quack